y y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al canal y en el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el servidor de de hype minecraft y vamos a estar jugando ahora mismo el modo hay tan chico el mítico mítico propón de el garis mod así que vamos a escoger el bloque pero ya les digo yo que no vamos a tener mucho problema porque la idea va a ser convertirme en la idea va a ser en convertirme en siker o sea el buscador tan pronto pues así que vamos a intentar correr por ahí sin escondernos mucho para que nos toque ser el siker así que bueno con cita que quiero comentarles yo me loco porque estás jugando este juego que haces aquí jugando este 777 bueno gente estoy jugando este jueguito por la razón que he estado últimamente intentando traer variedad al canal así que durante el día de hoy les dejo también en la descripción parte lo que estoy diciendo un enlace a un formulario para que me envíen o me digan nuevos juegos que les gustaría que trajeran al canal también gracias spam hay que esperar 10 segundos para empezar a buscar así que bueno vamos a empezar a buscar gente como les digo quiero traer más variedad al canal así que por esta razón he decidido traer este juego al canal porque pienso que pegaría muy bien con esto está bien se tiene una flor por si acaso no me acuerdo qué más se podría hacer creo que de librería puede ser no lo sé vamos a empezar por aquí no voy a hacer que alguno de estos sea uno malo lo que no me acuerdo es que pueden ser ese es un problema serio no sabré nada bueno 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 se puede ser caja de música aquí no hay ninguno alguien me estaba jugando por aquí así que ajá interesante se puede ser caja de música se puede ser una hierba que de seguro aquí hay una no me extrañaría alguna de estas lo fuera pero no lo es así que vamos a buscar por otras zonas del mapa bueno como les comentaba quiero traer más contenido al canal quiero traer contenido diferente al canal así que hice una votación para todas esas personas que así lo desean puedan aportar los juegos ahí está pueden saber qué juego me gustaría traer más al canal y cosas así qué más 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 qué bueno también quería comentarles que estamos a puntito de llegar a los 4.500 suscriptores así que cuando lo hagamos vamos a tener suerte hitos y todo eso así que hacer jajarón puede ser música y herva nada más no jajarón música y nada más bueno vamos a concentrarnos a la partida como esto ya les digo si quieren que traiga nuevos modos de juego de minecraft al canal solamente tienen que dejar su like y comentarme yo me gustaría que tú jugarás qué sé yo el cualquier tipo de juego que sea el que más le llama la atención claro está quedan dos macetas y lo demás quedan dos hierbas y quedan dos cajitas de música estas cajitas de música aquí no son porque están pinchadas pero aquí amiguitos míos ya sé que hacía un juicio un poco extraño pero ya con esto estamos lo dejamos nuevo algo más que puede hacer hay otra maceta hay falta una maceta y falta también y que más falta que más falta no lo sé la verdad que más puede faltar falta la maceta que por desgracia no es ésta falta falta realmente falta la maceta si solamente falta una maceta hay que buscar en todos los lugares posibles incluso los que los que signifiquen hacer parkour nada no hay nada ahí arriba creo sí casi casi seguro que no hay nada ahí arriba esto ya verificamos que no era y no hay nada de arriba acá perfecto pues vamos a buscar la maceta nos quedan 50 segundos y que más nos vale ahora lo encontramos lo encontramos y ganamos bien medio de los 50 puntitos así que obviamente si hubiese hecho más que lo hubiese sido muchísimo mejor pero bueno y bueno ya estamos en el otro lobby ya vamos a escoger bloques hito vamos a escoger el bloque de la mesa de crafteo y vamos a entrar al mapa y vamos a hacer lo mismo no vamos a quedarnos cerca del área de spam con la sensación con la simple razón de que quiero ser sí que así que nos paramos aquí aquí mismo nos quedamos aquí mismito nos quedamos ya veremos cómo lo hacemos y cuántos puntos que podemos llevar y todo eso así que vamos a esperar a que las personas salgan me quiero parar cerca del aire que si no me equivoco sale aquí también decidando dios mío pero qué malo es eso es lo que tienes que hacer muchas gracias que dejo me dejo matar y así empezamos otra vez aquí de aquí de hecho puedo ver mira hay unos cuantos corriendo por el mapa y ya sé que por las escaleras esas puedo echar un vistacito porque voy a encontrarme gente rápidamente y vamos allá vamos a empezar a hacer kills no se tiró a ver por aquí vimos una maceta no sepa dónde corrió que atrás es un buen escondite te lo dije de hecho no pegaba nada y aquí hay un bloque más para de macetas muerta puede que hayan más por aquí así que hay que tener cuidado echamos un vistacito nada por el momento bloques de iron dos anvil todos estos anvil tienen algo por encima quedan dos anvil queda también tres hierbas que las hierbas ya sé dónde van a estar las hierbas van a estar definitivamente aquí abajo las hierbas son difíciles de encontrar aunque no lo creas pueden haber en toda esa zona así que vamos a también quedan un par de macetas de estas a ronny iba a decir no sé por qué un bloque de iron a ver en el agua es un buen sitio para esconderse no sé si se pueda nada a ver nada nada por ahí nada 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 bien nada por ahí nada 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 que suene no dónde estarán es que quedan bastante parece que no pero puede quedar a ver a ver a ver a ver a ver esto no una casa privada aparentemente así que vamos a entrar vamos a entrar vamos a buscar nos quedan ocho macetas la gente prefiere las macetas un montón así que no puedo creer que este se crea no, este no es pero de seguro acabo de escuchar algo moverse así que no, es que no sé qué más macetas y qué más ok macetas, algo más yunques macetas, árboles algo más acá subimos por aquí ninguno de estos yunques hierba nada más quedó un minuto y pico quedan catorce dónde estarán escondidos estos desgraciados dónde estarán vamos a echar un vistazo mira la maceta hay una maceta corriendo por abajo a ver si veo algún movimiento más subiéndose a la verga para así tener más control y más vista me acabo de ver esa aquí viene una maceta que se dio cuenta que tomó una mala decisión y por ahí hay un por aquí había una ahí está, muerto una librería por algún lado de estos pero no sé para dónde cogió de seguro se está escondiendo en esta zona así que vamos a subir y vamos a encontrarla macetas macetas alguien tiene que estar aquí escondido definitivamente definitivamente queda un yunque este no es que más queda un bloque de hierro así que no sé dónde está le caímos casi 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 le doy casi le doy venga 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 macetita para dónde vas ahora nos la hizo esa esa sí que nos la hizo loco epa la tengo la tengo la tengo no en serio nos huyó no qué mal qué mal qué mal bueno gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben recomiéndeme nuevos juegos nuevos minijuegos vamos a traer un montón de variedad al canal aquí vamos a jugar de todo ahora gente de todo espero que les haya gustado y hasta el oye pero que falta de respeto no y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau